¿Qué pasa, Chicago? Bienvenidos a un nuevo episodio de E&E Chicago Rocks. Queremos tomar este tiempo para agradecer a algunos de nuestros sponsors. Así es, Luis, ¿cómo estás? Gente, ¿cómo están? Como dice mi compañero Luis, estamos de regreso. Ya vieron una banda y, bueno, es tiempo de ver. Gracias a nuestros patrocinadores del día de hoy, como es el Cobra Lounge, la verdad. Muchas, muchas gracias. También al Rocks Sin Anestesia, que nos está apoyando mucho en este evento. También tenemos al Congress Theater, con sus conciertos fenomenales que nos está trayendo aquí a la zona de Chicago. También otra marca, Stream Logos, que nos está apoyando. Muchas, muchas gracias. Y también a Ration Events, que nos está apoyando demasiado. También tenemos a otro, Night Lab Media. La verdad que chido, muchas, muchas gracias. Y ya por último, las divas, que no nos pueden faltar apoyándonos. Y bueno, también recordarles, visitar la página oficial de enchufate.com. Ahí pueden saber más de eventos aquí en Chicago. Tenemos entrevistas grabadas ahí que han pasado en los programas. Pero no se hable más. Luis, ayúdame, por favor, a presentar a la próxima banda, que es por cien Metalero. Excelente. So, here we are with our next act of the night, Rather Tragic. ¡Gracias! 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 I hope that sounds all right! Thanks guys! Thanks to everyone coming out really quickly a rather tragic myspace.com Check out our demo and all the shows Yeah So it's called Let Us Pray Don't make the name Listen and we all sing Silly blood and dream Sorrow, curse and curse and free We've watched the girls assume the day And leave us nothing Yet if we're our own in bed For the shelter of their way Shelter of their way In all our subordinates all Our law to you of all Reptile and so-called Risk will do as you're told To last your time There is the veil In an attitude far gone From the ground at jail This is what you'd say most hard The terrorists we fear They are already here Cause we all are still dead In this culture Vultures demand ignorance Demand without help Their bloodline ensures that they live for their crown Live for their crown You know what? Your power in the sea You bring on We can't trust it You know what? Your power in the sea You bring on We can't trust it We can't trust it Let's get this We can't trust it We can't trust it You've been losing ica In this culture You bring on We can't trust it ¡Gracias! Luz ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!